Hola, hola. Bueno, la película se... Muy amable, por favor. Este, por si acaso, se ve bien con la camisa así, no hay problema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por la invitación a este espacio. ¿Cómo estás, Axel? ¿Cómo te sientes? Bien, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Listo. Vamos a empezar esta entrevista. Quiero saber cómo nace esta idea que empezó siendo escrita por un guión y terminó siendo una producción audiovisual completa, que es la película Solo Una Noche. Bueno, Solo Una Noche nace en el 2017, cuando empiezo a escribir el primer borrador de la película. A partir del 2017, la historia nace, bueno, a partir de una historia personal y también de varias historias que he ido construyendo en base de, cogiendo cositas de cada historia que me han contado. En el 2019, con cinco borradores, cinco formatos del guión que teníamos, cinco versiones, decidimos embarcarnos a grabar esta película. Bueno, empezamos la preproducción aproximadamente en agosto del 2019 y en octubre de ese año, pues, nos lanzamos a rodarla. Entre agosto y septiembre se hizo el casting y justamente en septiembre estuvimos mes y medio, desde septiembre hasta inicios de octubre, ensayando la película, porque era muy importante por el tema de la química de los dos actores. Al ser una película romántica, pues, es lo que va a sustentar la película, ¿no? ¿Qué tal fue esa acogida del casting? ¿Hubo mucha gente en...? Sí realizamos un casting variado. Tuvimos personas del medio, algunos actores que estuvieron en el casting. Axel, de hecho, fue... Algo irónico es que él fue el primero que castió. El primer día fue él el que llegó. Y, bueno, tuvimos tres llamados al casting hasta que definimos quiénes iban a ser Pablo y Carolina, que son los dos personajes de la película. Y la película, pues, cerró en octubre finales del 2019 hasta inicios de noviembre. Entonces, en realidad, ahora que vamos a estrenarla, se cumplen tres años exactos desde que estábamos grabando la película. ¿Me podrías comentar, Axel, cómo fue esta experiencia, sabiendo que usted se dedicaba al teatro y cómo fue este cambio a ser ya una película completa? Sí, bueno, como dices, el teatro es un lenguaje muy diferente. Puede el personaje, por ejemplo, en una obra de teatro puede ir cambiando función a función, puedes descubrir nuevas cosas según lo que te dé el público, ¿verdad? Acá también estuve en televisión. Es otro proceso, es mucho más rápido. Tienes mucho menos tiempo de ensayo de escenas, si es que hay a veces. Pero en este caso, como dijo Armando, tuvimos tiempo de ensayo porque los personajes tienen que tener química, tiene que haber una conexión y tiene que salir bien, por supuesto. Entonces, nada, ha sido un proceso muy diferente a lo que estoy acostumbrado. Muy agradecido con Armando por la oportunidad de estar en este proyecto. Y, bueno, me encanta que la película tiene mucha organicidad, mucha naturalidad. Y, bueno, eso se... Eso quisieras saber. Coméntame un poquito más de qué se trata la película Solo una noche. Me acabas de decir que es una película romántica. Coméntame un poquito más. Bueno, Solo una noche cuenta la historia de Pablo y Carolina. Son dos personas que no están pasando el mejor momento de sus vidas. Sin embargo, por ciertas cuestiones, Carolina llega a pasar al departamento de su mejor amiga, que es Daniela, y Daniela es la hermana de Pablo. Ellos se conocen de muchos años. Y siempre ha habido como que una buena vibra entre ellos. Sin embargo, por el mismo tema de la relación que tienen hermano-amiga, deciden como que nunca darle pie a eso. En esta noche, pues, les toca compartir juntos. Y, sobre todo, encuentran uno en el otro un complemento, un apoyo, una forma de darse cuenta que sus problemas no son para nada no solucionables. Y, justamente, pues, hasta ahí creo que puedo contar porque hay unos giros en la historia. Entonces, esa es como la base de la película. ¿Y qué es lo que queremos lograr con esto? Pues, que las personas se identifiquen, que creen en el amor nuevamente, y, sobre todo, que puedan soñar un poco, ¿no? Y que lo que vemos en pantalla no es tan alejado de lo que todos hemos vivido alguna vez. Claro, me comentabas también que esta producción empezó el 2017, pero luego vino pandemia, hubo un stand-by, ¿o cómo hicieron en ese momento? Sí, en el 2019, luego que rodamos, se detuvo por la pandemia. Originalmente, en el 2020, queríamos intentar ya lanzar la película a finales del 2020. Por eso hicimos el primer teaser, que fue lanzado en San Valentín del 2020. La película estuvo en un stand-by, o sea, se detuvo por todo el año del 2020, y en el 2021-2022 retomamos todo el tema de la edición, hasta ya el mes pasado, que terminamos la mezcla final, el diseño de créditos, y ahora, pues, vamos a salas. Ya, este, ¿cuánto tiempo tomó grabar todo lo que es el rodaje? ¿Cuántos días fueron? El rodaje fueron 18 días, de los cuales 15 aproximadamente eran nocturnos. Tuvimos rodajes de 6 de la tarde a 4 o 5 de la mañana, aproximadamente. Listo, está bien. Nos vamos a, en el segundo bloque, vamos a seguir comentando sobre esta interesante película que usted acaba de sacar. Ya mismo va a ser el lanzamiento, tengo entendido, en este mismo mes. Sí, el 27 de octubre. El próximo jueves ya estamos estrenando en salas de cine. Listo, nos vamos a nuestro primer corte comercial. Sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión. Sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión. Sigan conectados a 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 la UCSG Televisión. ¿Te puedo decir algo? Sí. Tú me gustabas cuando éramos niñas. ¿Qué? No, no. Yo le ayudo. Yo le llevo. No pesa nada. Cualquier cosa que necesites me llamas. O le dices a Pablo. Y más le vale que se porte bien. Si no, me avisas. Yo no quiero más esto. No puedo seguir en una relación así. Entonces todo se acabó. Un día llegó con un amigo porque él sí puede pagar la renta. Y yo no. ¿Y por eso estás aquí? ¿Estás saliendo con alguien? No. ¿Y tú? ¿Estás saliendo con alguien? Sí. Por favor, te lo pido. Que no nos hagamos más daño. O estaba. ¿Qué más recuerdas de esa noche? ¿De la fiesta? No le voy a contar a nadie. Ni siquiera a mi hermana. ¿Tú te acuerdas? Que te me acercaste. Que me besaste. Y que hiciste como que si no pasó nada cuando llegó tu papá. Aunque no lo creas, todos estos días he pasado a mi cuarto. Amargado, triste. Pero esta noche ha sido diferente. Tú lo has hecho especial. Al venir acá yo también estaba triste. Yo me sentía decepcionada de mí. Pero ahora siento que mis problemas son pequeños y que se pueden solucionar. Sabes, ayer no pude dormir en toda la noche pensando en lo que pasó y... El desayuno se ha servido. Reflexioné y quizás aún tú y yo tengamos una posibilidad. Me encantó el trailer. Muy interesante, me gustaron todas las tomas que hicieron. Cuéntame un poquito de esa experiencia, Axel. ¿Cómo la viviste? Bueno, ya tuvimos un estreno en Manta, de hecho, y ya pude ver la película. Es muy extraño y emocionante verme en la pantalla grande. Como dices, las tomas y todos los planos es algo peculiar porque además Armando se ha percatado en hacer tomas que no necesariamente uno ve normalmente en una película romántica. Entonces, se ve increíble, se ve como una película. Te identificas bastante con el personaje de Pablo. Un poco, un poco, sí. El personaje de Pablo es súper introvertido, no muestra sus emociones. Yo soy un poco introvertido también, pero hasta ahí nomás porque el personaje de Pablo es mucho más serio y es como, bueno, es diferente. Pero sí, igual por algo me escogió Armando. Listo, me comentaban también de las localidades que fueron nocturnas, la mayoría también. Sí, las jornadas de rodaje fueron de noche principalmente. Tuvimos, como les decía, 15 días de noche y se grabó la película en Guayaquil, Marbrau y Salinas. Algo importante es que gran parte del crew era joven. Las cabezas de los equipos, bueno, tenemos a Josué Miranda, que es el director de foto, tenemos a Pablo Encalada en sonido, Michelle Prendes es productora general y hace la hermana de Pablo, también es actriz. Y justamente, pues, las cabezas del crew eran ya con experiencia, sin embargo, la mayor parte de este equipo ha sido joven y de hecho algunos estaban hasta por graduarse en esa época. Tenemos, bueno. Una ex graduada de la Católica. Sí, justamente tenemos a Doménica Berrús, ella fue la directora de vestuario de la película y ella es la vestuarista justamente de la película, ¿no? Y aparte de eso, pues, yo también aplaudo mucho el trabajo que se realizó por parte de Pamela Zambrano, que hace de Carolina, y Axel, pues, que hace de Pablo, porque evidentemente era su primera película y creo que algo importante que logramos es la conexión de los dos actores que en una película romántica, pues, si no existe eso, no hay película. Tengo una curiosidad, ¿qué tan difícil es sentir esa conexión en una película? Porque todo es... Sí, bueno. Creo que lo que ayudó mucho fue los ensayos. La película fue bastante ensayada por lo mismo que teníamos... Seis en las clave, ¿no? Sí, porque sabíamos que íbamos a tener un tema de más que restricciones, teníamos que apresurarnos en el rodaje. Entonces, yo lo que sí tenía claro era, tengo que llegar y grabar los planos que necesito, ya estaba seteado casi que todos los planos que se iban a hacer, pero ya los chicos tenían que saber las secuencias, porque hay secuencias de diálogos muy largas a veces, que en edición se juega, obviamente, pero teníamos que aprovechar cada plano. Entonces, no es que podíamos grabar cinco veces una toma porque vamos a ver cómo nos va, sino era más como a lo seguro. Y lo que me ayudó muchísimo, y eso es lo que digo, rescato que a pesar de que es su primera película, la actuación de los dos, pues, para mí queda impecable y de alguna forma, pues, lograr una conexión y sostener una película con solo dos actores, ya de por sí es un logro. Entonces, bueno, igual yo aplaudo eso por parte de mi elenco, ¿no? Bueno, me acabas de decir que fueron a grabar en otros lados, ¿cómo hacen ahí para organizar esto? Hacemos crew reducido, justamente para grabar en Salinas y Mar Bravo, definimos un día para podernos ir sobre todas las cabezas de equipo y los actores. Ahí siempre se reduce el crew, porque no es necesario llevar a todas las personas, en realidad, que es diferente cuando estás en el set, que tienes que controlar muchas más cosas, y justamente como eran exteriores, pues, no eran necesarias ciertas personas del crew, pero solamente fue como en esas escenas, de hecho, solo fue en unas escenas que hicimos en Urdeza de noche y en el viaje. De ahí el resto del rodaje estuvimos todos anclados, como, yo siempre digo que fue como un engranaje, un reloj, cada pieza era imprescindible que esté ahí. Entonces, de alguna forma, eso hizo que la película, pues, salga como la están viendo ahora, desde el tráiler hasta lo que ya es el producto final. Como director que está ahí pendiente de la película, ¿qué tan paciente debe ser uno para llevar una producción audiovisual completa? Me imagino, entre ellos, es la perseverancia, la constancia, estar ahí. Bueno, yo veníamos... ¿A lo mismo que el actor? Si veníamos justamente conversando de eso, la película fue grabada cuando yo tenía 22 años. Yo creo que, de alguna forma, no sé si era un poco más impaciente, pero creo que, al menos con los actores, siempre intenté ser muy paciente. Fue un proceso que logramos realizar, que hay un vínculo entre los tres de una amistad detrás de él. Y eso ayudó muchísimo, porque la confianza entre director y actor es imprescindible en este tipo de películas. Creo que en todo tipo de películas. Pero en esta, que hay tantos momentos solo de los dos... Íntimos. Era importante que hubiera una confianza. Confianza, respeto. Confianza, respeto, profesionalismo sobre todo. Y bueno, yo creo que, más que todo, lo que siempre intenté fue llevar un buen ambiente, en lo que más se puede. A pesar de que no teníamos todos los recursos que quizás hubiéramos querido, pues nos ajustábamos. Siempre fuimos como equipo, creo que somos bastante recursivos, en realidad. Y de alguna forma, pues, la forma que yo digo que como director pude llevar este crew, pues, fue intentando mantener siempre una buena vibra. Y mantener siempre los ánimos arriba. Siempre dicen que... Como director tiene que transmitir a todos los... Siempre dicen que si el director está como que con un buen ánimo y apasionado por el proyecto, contagia eso a los demás. Y yo creo que en el rodaje fue lo que hizo que todos lográramos llegar hasta el final con buen ánimo. En realidad todos llegamos hasta el final. Y era un rodaje que sí era complicado. Entonces, yo creo que eso es lo que puedo decir sobre el proceso. ¿Cuánto va a durar la película? Está durando una hora con cinco. Listo. Ya antes de culminar la entrevista, Axel, algún mensaje de invitación que quieras invitar al público, ¿no? Para el estreno de este mes. Claro. La película se estrena el 27 de octubre en Supercines de Manta, Porto Viejo, Quito y Guayaquil. Así que, bueno, la película creo que muchas personas van a sentirse identificadas y es una linda película. La verdad estoy satisfecho y orgulloso y agradecido por formar parte de esa película. Así que, bueno, vaya a caberlo. Listo, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí, compartir sus experiencias, estar presentes aquí en Agenda Universitaria y les deseo éxitos en su lanzamiento de la película. Muchísimas gracias. Nos vamos a nuestro segundo corte comercial. Sigan conectados. Ya regresamos en breves para que se enteren sobre las actividades que se realizan aquí en la UCSG. ¡Gracias por ver el video! Empezamos el tercer y último bloque de Agenda Universitaria con la mejor información. Se recibió la visita protocolaria para empezar con los proyectos científicos en la formación doctoral en la UCSG. Veamos el informe. Se recibió la visita protocolaria para empezar con los proyectos científicos en la formación doctoral en la UCSG, uno de los programas incluidos para festejar los 60 años de nuestra institución. Para tratar de buscar una colaboración académica que permitiera impulsar la formación doctoral en la Universidad de Santiago de Aquil, dado lo que en aquel momento las normativas señalaban que era el incremento de los doctores para poder trabajar en centros de educación superior. Y ahí comenzamos un proyecto de colaboración que creo que ha dado mucho fruto porque ha sido justamente el proyecto que ha podido hacer avanzar en un número importante de doctores en varias ramas del saber. Este proyecto doctoral en convenio con el establecimiento empezó desde el año 2015, en donde han ido formando graduados en cada especialidad de sus diferentes áreas con talleres de inducción. Colaborar o participar aportando experiencias que permitan trabajar en unos programas de doctorado más consolidados, más sólidos y más integrados internacionalmente. Estudiantes que deseen formar parte y especializarse son bienvenidos a formar parte de este programa con ayuda de grandes docentes internacionales. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Por otra parte, los estudiantes de la carrera de Agropecuaria y Agroindustria llevaron a cabo el proyecto de vinculación a Agricultura Urbana. Veamos el informe. Los estudiantes de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Carrera de Agropecuaria y Agroindustria llevan a cabo un proyecto que dieron inicio en las instalaciones de la UCSG con el nombre de Agricultura Urbana, en conjunto a vinculación con la comunidad del municipio de Guayaquil. El proyecto de vinculación ya lleva este segundo semestre de actividad. El primero fue de planificación justamente de reuniones con socios estratégicos, como en este caso el municipio de Guayaquil. Y hoy vamos a comenzar con la reunión del huerto beneficiando a primero a 20 personas de un total de 8 grupos de beneficiarios, en total 160 personas, que va a durar más o menos este proceso de unos 2 a 3 meses. Esta relación de la UCSG con el municipio empezó con las exposiciones de sus trabajos en diferentes ferias, en donde las autoridades mostraron interés por estos proyectos. Hoy estamos iniciando los talleres de procesamiento y conservación de alimentos con la Universidad Católica. Esto nos llena de mucha alegría, puesto que desde el año 2019, con la implementación de los huertos comunitarios a través del municipio de Guayaquil, en los diferentes sectores de la ciudad, se perseguía como principal objetivo generar una mejor alimentación en las familias guayaquileñas. Este objetivo se ha cumplido al 100%. Los trabajos de huertos comunitarios del municipio de Guayaquil han motivado que los estudiantes de nuestra institución puedan participar y capacitarse constantemente de una mejor manera. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Nuestra universidad fue la sede para el Festival HIT de Guayaquil, realizado en el Aula Magna, contando con la presencia de artistas nacionales e internacionales. Veamos. Junto a la gestión en la que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil colaboró para llevar a cabo en el Aula Magna la conferencia del Festival HIT Guayaquil, en el cual artistas nacionales como internacionales brindaron una charla en donde se trató temas como el cambio digital en la industria musical. Además, hablaron sobre los nuevos modelos de este negocio, entre ellos el impulso del streaming y el modo en que se está consumiendo la música actualmente. Solo me queda disfrutar de todo lo que se está viviendo, por supuesto lo que se va a vivir, incluido el mismísimo festival, además en un lugar hermosísimo como lo es Ecuador y en esta ciudad maravillosa que hoy día nos recibe. También los artistas invitados hablaron del trayecto de su carrera y brindaron consejos para triunfar en la industria musical. Sobre aquello, la constancia y la perseverancia es la clave para ver los frutos del esfuerzo de cada persona que quiere seguir en este largo y exitoso camino. En el evento estuvieron presentes estudiantes de la UCCG, como también productores y cantantes en general, para aprender un poco más y ser mejores profesionales en su carrera. De esta manera, nuestra institución brindó la ayuda para organizar esta conferencia a puertas abiertas para el aprendizaje y el interés de nuestra comunidad, informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Esto fue toda la información aquí en Agenda Universitaria. Soy Hillary Maruri. Sigan conectados a la señal de la UCCG Televisión. Excelente fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!